Música Buenos días, empieza la escuela mi hijo es su primer día en octavo grado así es que estamos muy contentos los dos de que es su último año en middle school así que les voy a grabar un poquito de eso ahora les voy a hacer una vena para desayunar y un licuado para mi vuelta a la rutina así que ahí voy a ver que les voy a grabar hoy durante el día está hermoso el día, soleado, precioso voy a tener yo un tiempo para mí creo que estoy tan contenta porque finalmente voy a hacer mis cosas, me tengo que apurar, bueno me voy a lavar los dientes, después me voy a caminar me baño, tengo un montón de cosas que hacer hoy, tengo un montón, así que a ver que les comparto más tarde se va a comer un melón con una vena, así que no, no es un melón, es un durazno ¿qué hora es? ¿qué hora es Alan? digo melón he's already ready, ya se bañó agarré todo bien Alan para comértela en el camino porque ya no hacemos tiempo ahí tenés la cuchara acá me voy a poner yo mi licuado también porque no tuve tiempo qué hermosa mañana bueno, se llega al parque, ahora voy a caminar acá tengo mi botella de agua bien fría porque hace calor estos días se están haciendo más o menos 91 grados de calor mira que hermosa la vista hermosa siempre que vengo a pedirme un Starbucks me pido un agua grande porque una de las cosas buenas cuando estás a dieta y quieres hacer ejercicio es tomar muchísima agua bueno, ahora yo que terminé de hacer mi ejercicio vine al target porque me voy a comprar unas cosas tengo que comprar un despertador más encima un termo para cuando me hago mis mates porque el que tengo está roto y después un par de zapatillas porque hoy otra vez tuve que ir a caminar en hawaianas porque no tengo zapatillas así que como te digo, en todo el verano no ejercité no me apuré a comprarme zapatillas así que voy a ver si tienen algún cel en especial acá en el target me voy a relajar un ratito acá sentada en el banco mira que hermoso donde estoy sentada después voy a mostrarles adentro el target a mí me encanta, a quién no le gusta el target acá te querés llevar todo lástima que es un poco caro, bastante caro desde que lo hicieron famoso es carísimo antes no era así una vez que salga del target me tengo que ir para Walmart porque tengo que hacer el mantenimiento al auto y de ahí recién me voy a ir a mi casa a bañar así que imagínate yo por lo general y bien termino de hacer ejercicio me gusta ya irme arreglada cuando salgo pero hoy estoy behind así que tengo que hacer tantas, tantas cosas que no me va a dar el tiempo así que eso lo voy a hacer después de ir a Walmart así que igual me voy a un taller mecánico así que no es big deal a ver acá les voy a mostrar qué es lo que voy a comprar mirá que buenas estas tazas buenísimas lo lindo de venir a esta hora a la mañana temprano es que no hay gente casi no hay gente me encanta como me gustan las tazas father like no odor oh, este es para mí hoy don't stress do your best acá están los termos qué era lo que yo necesito a ver este que dice bueno bueno ahora sí les voy a mostrar qué fue lo que compré acá compré el despertador que estaba buscando un desodorante para mi hijo unas velas que me encantan estas velas para mi balcón y después esto para el pelo me encanta esta marca para que le dé brillo y por último este termo para mis mates bueno entonces ahora ya me voy a ir para el Walmart a ver si mañana tengo suerte y me tiño el pelo porque lo tengo de homeless blanco espantoso así que a ver si lo hago mañana si no máximo el lunes ya no aguanto con el pelo bueno bueno me dijeron que van a tardar como dos horas en arreglarme el auto así que a ver qué hago no sé no me esperaba que iba a ser tan larga la espera tendría que haber venido más temprano pero me voy a sentar acá un rato porque en realidad no les voy a mostrar Walmart y no voy a entrar a Walmart por suerte el mecánico está afuera de Walmart por respeto a las familias a los que sufrieron tanta gente no la verdad ni me nace entrar a Walmart no me tampoco me nace andar mirando cosas y ya te queda esa impresión así que en Walmart no les voy a mostrar nada nada más me voy a sentar un rato y voy a tomar mi café y a esperar y después seguramente acá hay una mueblería que es atrás yo estoy en la parte de atrás de esta mueblería donde hay muebles muy lindos así que ahí voy a ir a mirar nada más para distraerme mientras espero que me entreguen el auto ok así que después los veo como amo amo los muebles estos recliners que me encantaron siempre te los voy a mostrar mirá que hermosos que son este me encantó y salen 595 dólares estos pero no sé cuál elegir igual no me voy a comprar ninguno pero como estoy jugando a que si este me encanta este está buenísimo como me encantan los cuadros me compré una barrita porque ya es la hora del almuerzo así que esto fue lo que me compré compré esta que es bien buena porque yo ya empecé la dieta aunque sea jueves dije no importa es jueves arranco como siempre lo dije en mis videos no importa si es domingo lunes el día que lo sientas ese es el mejor día para empezar la dieta así que hoy es jueves yo ya hice mi ejercicio en la mañana como vieron ahora voy a comer esto ok, acabamos de llegar a casa hace un calor prende el aire acondicionado Alan levante las manos y vamos a cocinarles algo riquísimo ahora denme un ratito y nos estamos muriendo de la hambre los dos pero lleva pechuga de pollo tomero pez tres tomeros chicken breast si, ya lo dije después albahaca cebolla cebolla roja y vamos a mezclar el huevo con este pan voy a tratar de cargar la cámara porque esta receta me encanta y la queríamos compartir 100% porque hace muchos días que mi hijo quería comer esto va a ponerle un poquito de esta pasta de mientras tanto ahí se está hirviendo el agua para los espaguetis porque esta receta lleva espaguetis para lavar ahora el pollo ya tenés una pechuga ahí en la mano ¿no? ok y lo va a cortar como en milanesas finitas de pollo bien ok ahora está poniéndole el pan ¿cuántos huevos usaste Alan? que no vi esta parte solo usé dos huevos está rallando un poco de queso rallado de rallar un poco, ¿no? ¿por qué están agregando? porque se me dicen en la escalera ella me trató así todos los días no, no si no le pongo un poco de amor a esto es así sí ¡es de salud! hey ella no hace esto cuando la cámara no está en en lugar ahora voy a poner bastante aceite cosa de que tape a las milanesas agarras una pechuga la mojas en el huevo es bien fácil esta receta bien rápida dale la pones así bien apretado la dan vuelta y hacen lo mismo unas dos o tres veces antes de meterla a la sartén vamos a agarrar unas tres hojitas de albahaca y se las vamos a meter acá ok para que le de ese gustito extra ok ahora le voy a poner la pasta en el plato ¿para qué? ¿para qué? ¿decorar? sí y eso es— y así es así y así es donde podamos agregar la panadora del pan de codillo de al匹 Una nueva idea, ¿no? Porque más que receta es una idea. Bueno, muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.